Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de pruebas de negocio a demanda, Dynamics 365 for Finance and Operations. Es un gusto estar aquí con vosotros, compartiendo nuestras experiencias con la herramienta de testing. Y nada, pues agradecer que hayáis venido aquí un sábado para estar con nosotros y compartir y colaborar en el evento. Bien, bueno, antes también dar las gracias a los patrocinadores porque gracias a ellos y si no fuera por ellos, pues no, esto no sería posible, ¿no? Y nada, paso a presentar a mi compañero Gustavo Ivancos, consultor de negocio de Dynamics 365 desde hace bastantes años y bueno, un tío apasionado y optimista de este mundillo del ERP y nada, pues es quien nos va a presentar con la introducción de todo esto, ¿vale? Vale, y él es Óscar, es compañero de Avanade. Bueno, juntos nos dedicamos a investigar cosillas, a innovar, ya ir descubriendo nuevas cosas. Yo voy a hacer una pequeña introducción de la herramienta que José Antonio ha ido introduciendo sobre las pruebas que son muy necesarias y después vamos a ver un pequeño apartado práctico, bueno, sobre todo la mayor parte porque yo creo que realmente es lo que nos interesa a todos, ¿vale? Realmente el problema que tenemos, o que yo personalmente he tenido en todos los proyectos y me imagino que ustedes también, es el tema de las pruebas, los testing. Y son uno de los mayores inconvenientes que tenemos en los proyectos. El ciclo de vida, cómo mantener esos proyectos vivos y funcionando, ¿vale? Y también otro punto que es donde el usuario nos va a dar el ok de lo que hemos hecho, de que todo está bien y que es lo que quería. Realmente lo que queremos conseguir son sinergias con muchas ventajas que tenemos, como reducción de tiempos, reducción de costes o ganar tiempo para, en caso de incidencia, poder solventarla. Y todo esto a colación de la novedad de Microsoft, que es el OneVersion y la actualización mensual. A modo de hito, las pruebas de regresión, pues van a ser las pruebas que tenemos que hacer para comprobar que cualquier modificación que hagamos, por minúscula que sea, no nos rompe algo de lo que conocemos, de lo que vamos a modificar o de cualquier otra cosa que a lo mejor no está relacionada con lo que estamos modificando, pero que muchas veces se va a afectar a quien no ha corregido una incidencia y a la semana se ha dado cuenta que se ha roto otro proceso, ¿vale? Para ello Microsoft ha liberado una herramienta que es la RSAT, es un Regression Suite Automation Tool, y que va muy enfocada a lo que es ciclo de negocio, ¿vale? Usuarios Funcionales. Tiene dos piezas fundamentales que son que no necesitamos escribir código fuente, lo cual muchos agradecemos, y otros no tanto, y que se va a utilizar con el grabador de tarea. Va a ser un proceso muy sencillo que vamos a ver un poquito más tarde. Dándole al botón grabar, Oscar, ¿eh? Vale, ¿en qué consiste? Básicamente tenemos que descomponer los procesos de negocio en pequeñas unidades, porque después las vamos a tener que reutilizar, o las podemos reutilizar y compartir, ¿vale? Las pruebas de negocio que vamos a grabar con el grabador de tareas que tiene ya en la herramienta, las vamos a almacenar en el LSS, las vamos a incluir en conjuntos de bibliotecas, en la BPM, y en la BPM, una vez que tengamos ya las pruebas creadas, los conjuntos de pruebas creados, lo podemos distribuir, compartir, en distintos proyectos, y aprovechándonos que son pruebas modulares, ¿vale? Positivo también, que está muy integrado con DevOps, está completamente integrado, lo cual nos permite integrarlo en todo el proceso del proyecto, con mucha información para pruebas y para la investigación de los posibles errores. Y otra cosa importante también es que podemos crear un proceso y con ese proceso pasarle parámetros de prueba que se desacoplan en un fichero Excel. ¿Qué significa eso? Que podemos crear un proceso de prueba que sea una creación de un pedido de compra y crear tantos pedidos de compra diferentes como creamos porque lo podemos configurar en el fichero Excel. Vale, el flujo que va a tener la herramienta o un periodo de pruebas es el siguiente. Vamos en la BPM a crear un conjunto de pruebas, lo vamos a aglutinar y lo vamos a distribuir y a compartir. La siguiente etapa será crear esos test de prueba, esos test plans. ¿Qué son los test plans? Cogemos esas pruebas unitarias que hemos hecho, las agrupamos en procesos de negocios reales, ¿vale? Una prueba unitaria puede ser, creo un pedido, ¿vale? Pero puedo incluirlo en, oye, creo un pedido para ver si para este determinado tipo de artículos se me están creando correctamente y no se me ha roto, ¿vale? Y después podemos añadirles los parámetros y los datos, ¿vale? Finalmente, ya cuando tenemos ya todo creado y orquejado, que es lo que realmente más tiempo lleva, después ya simplemente ejecutamos las pruebas, ¿vale? Las ejecutamos y nos da un informe que veremos a continuación donde nos dice, pues, para cada prueba si ha habido un error o no y investigar los resultados, si hace falta. La pirámide, la famosa pirámide, ¿vale? Hay un chico muy importante, Martin Fowler, que tiene un blog donde habla mucho de testeo y se mete mucho a distintos niveles, ¿vale? Donde vamos a hacer las pruebas. Entonces, bueno, ya lo ha comentado antes José Antonio, los distintos escenarios donde nos vamos a movernos. La herramienta, vamos a ver otra versión de la misma pirámide, se va a focalizar en la parte superior, ¿vale? Vamos a focalizarnos en los ciclos de negocio y en las integraciones con esta herramienta, porque va a ser todo a nivel de UI también de usuario, de procesos. Tenemos que darnos cuenta también que cuanto más arriba en la pirámide nos encontremos, más tiempo nos van a llevar a hacer las pruebas y también más costoso nos va a costar resolverla, ¿vale? Estamos jugando aspectos visuales que también en la herramienta pues van a ser mucho más lentos. ¿Cómo lo hemos hecho? Es bastante sencillo, digámoslo así. La herramienta la ha liberado Microsoft, es gratuita, la podéis descargar en la web. Se actualiza bastante a menudo, al menos una vez al mes. Hay un foro, este primer foro de Yammer es de Microsoft y suelen publicarlo mensualmente y preguntar por posible incidencia en la herramienta y, bueno, en la herramienta interna de la empresa. RSAT, que es la herramienta deliberada por Microsoft, el LCS con DevOps para la automatización y un entorno de demo que hemos creado con una suscripción de nosotros. Highlight de lo que comentaron en la sesión anterior. El cliente siempre va a estar en la última versión. Esto es importante, es un riesgo, pero es muy importante. Solo va a tener soporte la última versión. Versiones anteriores no van a tener soporte de Microsoft. Las actualizaciones van a ser obligatorias, con dos grandes releases al año y se pueden retrasar hasta tres meses. Pero teniendo en cuenta lo que comentaba José Antonio antes, que si se retrasan tres meses, ya después ya no vamos a poder retrasarla más. Hay una fase de anillos que veremos a continuación para lo que son las pruebas. Y también es importante que Microsoft se encarga de actualizar el entorno de user aceptantes. Si no se reportan incidencias en esas pruebas que se realizan, el entorno se va a actualizar cinco días más tarde. ¿Vale? En torno de producción. Y, ¿todo esto por qué? Porque el tema del verlaying ya no es posible. Es una de las grandes ventajas que vamos a tener. Los anillos de las releases, ¿vale? Cómo se van a ir liberando. Pero quizá más importante es... Bueno, una planificación que no está aquí. Cómo las distintas releases se van a ir liberando. Vamos a estar conviviendo con distintas releases en distintos entornos, en pruebas, y en producción a medida que van avanzando en cada una de las etapas que tenemos. ¿Vale? Una empresa que está en Internet, una empresa de gestión de pagos que, bueno, que tiene pilares básicos como son la seguridad y la confianza. Genera miles de transacciones mensualmente. Y, bueno, plantilla joven, dinámica, y efectivamente tiene implantado el 365. ¿Vale? Cuando se enteran del OneVersion, están muy contentos. Son conscientes de que van a suponer un esfuerzo grandísimo, pero, evidentemente, les preocupa que cada mes tengamos que hacer una prueba. Yo creo que es un aspecto que nos preocupa a todos. Planteando los siguientes puntos, los temas anuales requieren mucho tiempo. Ahora, cada mes, pues más aún. ¿Existe la posibilidad de olvidar algún escenario de test? ¿Podemos tener algún proceso que sea indirecto, que no sea el objeto de una modificación que se vea afectado de alguna manera? Y, realmente, tampoco la empresa va a tener capacidad para afrontar esta cantidad de pruebas. Por el contrario, gracias a herramientas como la que acaba de liberar Microsoft, pues vamos a poder grabar esos escenarios de pruebas, las pruebas, sobre todo las críticas inicialmente, con las que no podamos vivir. Las grabamos una vez, las podemos ejecutar cuando queramos, si las planificamos mucho mejor. No vamos a requerir codificación. Las podemos integrar en Azure, lo repito, porque se pueden meter en todo el proceso de build y ya eso automatiza mucho más. Y vamos a desacoplar los parámetros. Lo verámos con Oscar, porque grabándolo una vez podemos generar distintos escenarios de pruebas. Pimimor llega a la conclusión de que unas pruebas manuales en el momento en el que estamos no son más una solución. Puntos importantes. Esta automatización nos va a permitir entregar el software de una manera más rápida, sin que tengamos que sacrificar la calidad. En un escenario de entrega continua vamos a poder meter la automatización en el pipeline, lo que comentaba Azul, y automatizarlo todo en todas las fases va a ser realmente la única manera de avanzar. Como comentaba Oscar al principio y como comentaba también José Antonio, a nosotros nos recuerda mucho a las fases del Big Data, o sea, estamos en un momento que ya se puede hablar de datos, como se puede hablar de procesos o de pruebas, va todo muy rápido, hay mucho que hacer y hay mucha variedad de pruebas. Vamos a empezar la demo, que realmente es lo que nos interesa, y donde vamos a ver todo esto en la práctica. Muy bien, pues vamos a empezar a tocar máquina, que es lo que nos gusta. Esta es la parte práctica de la primera sesión. Y nada, vamos a ver cuatro partidos, la configuración previa de NLCS con el BPM. Vamos a hacer una creación de test y lo vamos a grabar en BPM, pues muy rápido, porque es nuestro querido TAS Recorder de toda la vida. Y luego configuramos test plan, ejecutamos los test y revisamos los resultados. Muy bien, pues empezamos, entramos en la librería que hemos preparado, es una librería muy sencilla para Madrid Saturday 2019, y nada, simplemente hemos preparado tres ramas de creación de pedido de compra, confirmar pedido de compra y una recepción. Entonces vamos a crear tres test cases para estos apartados, y nada, muy rápido. Lo primero de todo, darle a grabar, porque siempre se me olvida. Y es darle a grabar y es empezar siempre desde el dashboard, creamos crear pedido de compra, y algo sencillo, pues eso. Nosotros como consultores funcionales, pues nada, pues estamos habituados a estas cosas de adquisición y abastecimiento. Y mientras vamos creando el video de compra, pues os voy contando cosas del TAS Recorder que nos va a interesar para luego manejarlo en la herramienta de test de regresión. Vale, creo un proveedor. Acepto. Muy bien. Le meto un producto. Bueno, esto es un entorno de demo que va un poquito lento, pero bueno. Sitio, almacén, ya está. Cosas para la herramienta de regresión. Bueno, lo que voy a hacer es ir grabando en este grabador de tareas las variables que luego quiero yo utilizar para enlazar unos test con otros. Se trata de hacer tres test. Uno de crear pedido de compra, confirmar pedido de compra y recepcionar la compra. Y lo voy a lanzar los tres a la vez, desde una herramienta de una consola de testing. Yo quiero enlazar esos tres test, pues para confirmar el pedido de compra que previamente he creado. Lo que hago es que con el grabador de tareas, pues aquí sobre el pedido de compra, grabar, grabar de tareas, copiar, ¿vale? Y reflejo dentro del grabador que el valor del campo de pedido de compra es 4, 5, 1. Luego también puedo añadir en la herramienta de testing, pues otras variables. Por ejemplo, la cuenta de proveedor, pues lo que hago es que quiero que me valides que la cuenta de proveedor pues es esta, ¿vale? Se puede hacer para cualquier otro campo. Muy bien, pues esto lo que hago es que ya una vez que he terminado, pues lo detengo. Y una de dos lo descargo como un paquete de grabación, como hemos hecho siempre, o lo grabamos en Lifecycle. Lo voy a guardar en Lifecycle. Selecciono la librería donde quiero guardarlo, que sería la que me he creado previamente. Y bueno, pues seguiría con otro test que hice. Pues esto hay que hacerlo, pues ya lo que hemos hablado esta mañana, para todos los casos así críticos que tengamos. Entonces la mayor tarea de testing es esta, es la de grabar todos estos procesos y dejarlos preparaditos para que todos los meses, cuando venga la versión, podremos automatizar todos estos testeos, ¿vale? Bien, selecciono la librería que es, ¿vale? Y bueno, pues lo grabo, crear periodo de compra, acepta y fuera. Eso que tenemos ahí es la librería de la BPM, ¿vale? Que hemos creado. Muy bien. Seguimos, pues otro test sencillito. No voy a hacer todos porque si no esto sería ya, empezaría a ser un poco aburrido. Pero bueno, pues igual me creo mi locaos que busco. Un punto importante es que para poder llevar a cabo las grabaciones, siempre tenemos que arrancar desde la pantalla inicial, ¿vale? Es uno de los requisitos que tiene esta herramienta, para que sea capaz de realizar todos los pasos. Después veremos cómo funciona y cómo arranca desde el comienzo. A ver. Vale, creo mi grabación. Pero vamos, que no os voy a entretener mucho más con esto porque no tiene más historia. Esto es lo que conocemos del grabador de tareas, ¿vale? Siempre desde el dashboard, crear grabación. Confirmar pedido de compra. Le busco mi pedido. Vale. Y lo confirmo. Le voy a confirmar. Lo voy a hacer rapidito porque si no es un poco tostón, ¿vale? Y bueno, pues igual en esta grabación lo que hago es que busco variables que luego yo quiero comprobar. Voy a hacer algo muy sencillo, muy simplón. Una vez que confirma pedido de compra, voy a confirmar que efectivamente ha quedado en estado confirmado, ¿vale? Igual, sobre el campo de estado, de aprobación, botón derecho, grabar de tareas, validar. Este punto es muy importante porque hay que tener en cuenta que el proceso en sí puede darse el caso de que no falle, ¿vale? Puede ser que no haya un error de código, un error de algún tipo, pero sin embargo el final de la prueba no es el que nosotros deseamos, ¿vale? Nosotros queremos que el pedido se confirme. Este tipo de evaluaciones son las que nos van a ayudar a que el resultado del test sea efectivamente el que nosotros queremos, ¿vale? Muy bien. Esto se ha grabado en el BPM que hemos elegido, ¿vale? Con su diagrama y tal. Y ahora viene la sincronización con la que a nosotros nos interesa. LCS lo que tiene es una característica para poder sincronizar todo esto que hemos grabado, ¿vale? Con DevOps, ¿vale? Aquí viene el nombre antiguo, VSTS, está sincronizando. En este momento está sincronizando automáticamente los test cases que estamos montando con DevOps, ¿vale? Solamente con tener esto aquí activo. Esto tiene una configuración previa, pues tienes que decirle en LCS qué proyecto es, qué entorno de vos es. Pero bueno, eso ya lo tenemos hecho. Bueno, me voy a pasar a un proyecto que tengo de pruebas en DevOps. Se llama Dynamics 365, Final Operations, Artur de Madrid. No hemos sido muy creativos, pero bueno, entramos aquí. Y bueno, pues una vez que tenemos los test case, pues ya lo que hacemos es conformar nuestros test plans y nuestras test suites con los elementos que queremos probar, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de cosas porque no se está probando mucho hasta que ha salido. Y nada, pues tenemos aquí crear periodo de compra, entrega de productos, confirmaciones, ¿vale? Tenemos un montón de tips. Pero la cosa es que con todo esto hemos montado, pues un test plan muy sencillo, ¿vale? Que se llama gestión de compras. Y dentro de este test plan hemos montado un test suite, ¿vale? Con un escenario, con estos casos, crear periodo de compra, confirmar periodo de compra, recepción de productos, ¿vale? Bueno, ya sale que se ha pasado, porque esto ya lo habíamos, lo tenemos ya preparado previamente para que no falle y tal. Pero bueno, básicamente es un test plan que hemos creado con los test cases, ¿vale? Que hemos grabado previamente, ¿vale? Bien. Pues nada, pues ya lo tenemos montado. Y ahora ya pasamos a ver la herramienta de RSAT. ¿De aquí quién ha visto ya la herramienta de RSAT? ¿De RSAT? Vale, o sea que es relativamente nueva para todos, para nosotros también. Entramos en RSAT. Y nada, pues lo primero de la configuración. Entonces, en esa configuración puedes enganchar con, pues tienes dos ramas, ¿no? La parte de DevOps, pues pones tu entorno, pones tu nombre de proyecto, el test plan, ¿vale? ¿Qué quieres probar? Testeas la conexión y fuera ya lo tienes. Y aquí pones ya la parte de entorno de Dynamics 365 for Finance Operations. Vale, que normalmente llamamos a X o a SAT, incluso a los más viejos. Pero bueno, es que es muy complicado, muy largo lo han dejado. Cosas importantes, podemos elegir con qué navegador queremos probar. ¿Vale? Pues aquí tengo puesto probar con Internet Explorer, pero también podemos probar con Google Chrome. De momento no tenemos más opciones para probar con otros navegadores. Puedo elegir entre estos dos, ¿vale? Y bueno, pues la empresa en la que queremos probar. Esto lo cierro. Y la herramienta, como veis, es sencilla. Es una consola muy sencilla, no tiene gran cosa. Tiene un listado de test cases y cinco botones para manejarlo. El botón load, pues con load lo que hace es que cargas lo que tengas en DevOps con este test plan y te lo descargas aquí a la herramienta. Esto ya lo había hecho yo previamente. No quería que, por si no, no nos daba tiempo para verlo todo. ¿Vale? Con new, pues lo que hace es que te genera ejecutables, ¿vale? Y ficheros de parámetros para poder lanzar todo esto y poder hacer el testing. Y con load lo que hace es que esos ejecutables que has generado, pues esos ficheros de parámetros te los sube a DevOps y quedan ahí guardados. Muy bien, pues aquí están nuestros tres cases más uno más que luego veremos. Se ve muy pequeñito, ¿no? Se ve muy pequeño. Tiene que ser así porque la resolución de la pantalla para esta herramienta te obliga a que sea así de pequeño. No hemos podido hacerlo más grande. Pero básicamente, aquí vamos, antes de lanzar todo esto, pues vamos a ver primero los ficheros de parámetros. Estos ficheros xlsx, los podemos editar. Y vamos a ver los datos con los que vamos a hacer el testeo. En este caso concreto. Y también las variables que hemos ido guardando. Para este caso tenemos el que vamos a probar con la empresa USMF. Y hemos grabado la variable pushTable, pushTable, pushIV. Este, esta ristra, este texto, es el que nos va a servir para enlazar un test case con otro. Lo que hago es que me hago un copy de esto. ¿Vale? Y lo utilizo en este otro fichero de parámetros para enlazar un test case con el primero. Al final se trata de esto, de coger los tres casos que he grabado y lanzarlos todos juntos. Al primero creo el pedido de compra, luego confirmo y luego recibo. Claro, pero si lanzo el segundo test case, ¿qué confirmo? Pues tendré que decirle qué pedido es, ¿no? El que he confirmado. Lo que hago es que me voy a, me voy aquí al fichero de parámetros. Y le digo en los datos, en la pestaña de datos, pues pushTable es igual a, pues no 0000451 o el que toque, no. Es la variable del test case que previamente he creado. Con eso enlazo una prueba con otra. Luego tenemos las variables de validación que hemos ido guardando. ¿Vale? Pues por ejemplo aquí tenemos que el estado de confirmación del pedido de compra sea 40, que corresponde a confirmado. Bueno, pues esto podemos poner variables de igual, es mayor, es menor, es distinto. ¿De acuerdo? Y estamos dentro de una Excel. Con lo cual, bueno, pues para nuestros casos de pruebas añadimos los datos que nosotros necesitemos. Y podemos meter también fórmulas de Excel. Pues en este caso se ha grabado que se ejecute con la fecha 30 del 4 del 2019. O puedes poner la fórmula de Excel today o la que toque para que se ejecute a día de hoy. ¿Vale? O today menos dos días o lo que sea. ¿Vale? Entonces puedes jugar con fórmulas de Excel o puedes jugar con datos concretos. Hay una opción de validar lo que va saliendo con el infolog. Pues tú vas validando que en el infolog te ha salido efectivamente el proceso completado o incluso errores que te hayan podido salir, pues puedes ir validando lo que tienes aquí. Muy bien. Más cosas, bueno, para la parte de recepción. Pues mira, más ejemplos de variables que puedes ir haciendo. Por ejemplo, para recepcionar, la grabación de la recepción de periodo de compra no la he hecho porque sería un poco rollo, simplemente hay que ir grabando cosas. ¿Vale? Pues en la recepción del producto se utiliza una fórmula que es run between. ¿Vale? Pues simplemente te da un número aleatorio entre 1 y 10.000 para que no te falle el testeo. Y ya está. Esto ya lo tenemos todo montado. Bien. Pues la idea sería ahora coger todo esto y darle a run. ¿Vale? El resultado es que todavía no ha fallado ni ha sido correcto. Pulsas el botón de run y esto ya te va abriendo el entorno con el que hayas enganchado. ¿Vale? Y es que por detrás está utilizando Selenium, que es ampliamente conocido en la parte de testing. Y bueno, pues está abriendo una pantalla de Ames 3.5 y bueno, pues empieza a ejecutar las grabaciones que toquen. ¿Vale? Abra una pantalla. Este es page.htm y va haciendo pues lo que haya grabado. ¿Vale? Bien. Esto lo voy a dejar pilotando porque tampoco vamos a estar viendo cómo funciona. y nos vamos a centrar en la pantallita de testing. ¿Veis? Visto de esto, pues bueno, pues esto es muy chulo, muy bonito. ¿Vale? Y al final de la ejecución, que es lo que se está haciendo ahora, pues aquí va a saldar un resultado de correcto o que ha fallado. ¿Vale? Lo voy a dejar funcionando porque es un entorno de demo y va un poco lento. Y me voy a pasar a ver los resultados que tendríamos en DevOps. ¿Vale? Pues vamos aquí al test suite. Pues una vez que se han ejecutado los tests, bueno, pues tenemos que nos ha podido fallar uno, nos ha podido hacer correcto otro. ¿Vale? Bueno, si nos vamos a uno de los que ha funcionado. ¿Vale? En el test case que hemos grabado en DevOps, pues tenemos, pues primero, la lista de pasos que hemos ejecutado, del 1 al 12. También tenemos en algún sitio grabado dentro de DevOps, pues los ejecutables que ha generado la herramienta. Pues aquí, la pedido de compra, base.cs, una ll. Se queda grabado también el fichero de parámetros en formato xlsx, ¿vale? Y bueno, pues los documentos que estén vinculados a esto. ¿Vale? Y bueno, en este caso en concreto ha fallado. Vamos aquí a ver el resultado del test. Pues igual, os sale el error, el error que puede haber salido. Como veis, es un error que puede llegar a ser bastante, bastante, no sé, bueno, un poco explicativo. Pero en algún sitio, en algún sitio también os graba una foto con el pantallazo de lo que ocurrió en su momento. Pues en el momento en que apetar, pues, acceso denegado no tiene suficientes permisos. O lo que toque. ¿Vale? Entonces se queda aquí grabado. Pues ya con esto, pues, estamos dentro de DevOps, pues ya lanzamos un bug o lo que interese. ¿Vale? Esto es un ejemplo de que no todos los errores tienen que ser de código. O sea, los errores pueden ser, o la herramienta nos permite probar roles de usuario, probar valores, probar procesos y también ver que los resultados ya a tanto a nivel de permisos podemos, por ejemplo, podemos probar el acceso a formularios para distintos usuarios y ver si se mantienen o si no se mantienen o si ha cambiado, en este caso, algún permiso de seguridad para algún sitio en el que no deban algún tipo de usuario o algún tipo de error a acceder. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿veis la consola que estamos utilizando para hacer todo esto? Pues, bueno, pues, veis que es muy sencilla, muy fácil de usar, pero también interesaría hacer otras cosas, ¿no?, que hacerlo desde consola. Bien, tenemos una opción de lanzar estos test cases desde una línea de comandos. ¿Vale? Pues, bueno, tengo aquí, me abro mi shell, ¿vale? Y desde la línea de comandos, pues, bueno, pues, espérate que tengo aquí apuntado la... Puedo lanzar, puedo lanzar, pues, un comando, ¿vale? Para ir ejecutando esos test cases. Me voy a... Pongo el nombre de... El nombre del comando, le pongo una interrogación y me salen, pues, todas las opciones posibles que tenemos. Esto es bastante... Se ve bastante pequeño, ¿no? Se ve... Se ve... Pequeño, pequeño es decir, poco. Bueno, digamos que es una opción de lanzar el comando por... por... por un script o lo que toque. Pues, pues, puedes lanzar el número de test case que quieras ejecutar o un test suite que te interese ejecutar, ¿vale? Se ve pequeñísimo, pero... Sí, pero el problema es que si cambié la resolución no me funciona el... Sí, sí. Bueno, digamos que esto lo único que hace es que te... Lo ejecutas con la opción Playback by ID, ¿vale? Le pones el número de... El número de... De test. Por ejemplo, el 3986. Y te lanza... Y te lanza la... El test que corresponda. Esto se queda pensando y, bueno, pues... Esto lo puedes meter en un script, lo puedes automatizar después de... Después de... Después de esto de... De... Pues de pegar tus paquetes, por ejemplo, pues puedes lanzar los... Las pruebas que necesites, ¿vale? Muy bien, pues veis que esto está... Está ejecutándose todavía. Ha pasado el test, ha pasado el test y... Ya queda por... Ejecutar el último de todos. El último de todos que es el de recepcionar, ¿vale? Y, bueno, pues esto es un poco lo que... Lo que... Lo que haría la herramienta. Digamos que... Bueno, pues es muy sencillo. Donde está la mayor parte del trabajo, como hemos comentado antes, es en hacer todos estos test cases. Es lo que más se nos va a llevar. Con respecto a lo que dices de que el mayor trabajo, obviamente, es... Que el mayor trabajo, obviamente, es prepararte todas las grabaciones y demás. Luego es sencillo migrar grabaciones de un entorno a otro para compartirlo con distintos clientes y... Sí, claro. Tú estas grabaciones lo que puedes hacer lo puedes descargar al fichero, lo puedes mover entre librerías, entre BPM, copiarte la librería, llevártela a otro entorno. Entonces, ahí sí que... Sí que lo puedes ir montando. Cosas que... Adicionales. Bueno. Bueno, esto ya me ha pasado. Ya me ha hecho que me ha pasado todos los test, ¿vale? Tenemos opciones de crear... De crear test cases derivados, ¿vale? Crear un test case derivado. Que es lo único... Aquí tengo un test case que me he creado a partir del primero, que era el periodo de compra. Y en bajo uno. Y esto lo que hace es que utiliza la misma grabación pero con distintos datos. En este caso en concreto, pues lo único que he hecho es que con esto quiero probar roles. Le he dicho, quiero que me pruebes lo mismo que era el periodo de compra pero con el test user lola.contoso.com, ¿vale? Pues esto lo que hace es que te coge la grabación que has hecho previamente, le das aquí al cool y ejecuta el caso pues con un rol un rol en concreto. ¿Vale? Y bueno, pues digamos que aquí me va a dar error porque este usuario en concreto no tiene acceso a la creación de periodos de compra. ¿Vale? Pero como veis es una herramienta muy sencilla. Esta es la parte práctica de lo que hemos visto esta mañana. Es como... es un laboratorio de lo que hemos visto esta mañana y bueno, pues aquí está. Lo tenemos, está montado. El trabajo es lo que hemos dicho que depende mucho de nosotros porque somos nosotros los que nos va a tocar grabar todas las tareas y sí que tiene suficiente potencia pues para pues para coger esto que estaba en la zona de la consola meterlo en una línea de comandos, meterlo en un script y engancharlo con con DevOps y engancharlo con el despliegue de los paquetes que nos toque programarlo para que se ejecute todas las noches o cuando toque y bueno, pues un poco es esto. Es aquí que este test me ha fallado. Me ha fallado. Bueno, pues me habrá dado el error de que lo que hemos visto antes que no tenemos permisos porque hemos utilizado un usuario que no tiene permisos. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que queríamos ver. Nos quedan unos minutillos y si hay alguna pregunta pues lo vemos. ¿El Excel se autogenera o genera así? El Excel se está autogenerando con la parte digamos que si vas aquí a la herramienta si pulsas nuevo tienes dos opciones generar generar los ficheros ejecutables para poder ejecutar todo esto y luego los ficheros de parámetros y luego con el botón upload lo que haces es que lo subes a DevOps y queda grabado dentro de DevOps. Es decir, los datos que se graban aquí dentro son los datos que has metido con el grabador de tareas eso lo puedes cambiar digamos que lo vas cambiando. Aquí tienes todas las breves que hemos ido grabando yo grabo solamente una muy sencillota periodo de compra confirmado pues el base num de ahí es el 40 que es confirmado bueno, pues digo que sea igual pero tienes operadores igual, mayor, igual mayor, igual mayor, menor, igual menor y bueno en las líneas igual todo lo que hemos grabado la potencia que tiene esto es que puedes utilizar fórmulas de Excel pues para para ir para ir cambiando para ir cambiando tus escenarios y luego hacer tres cases derivados para utilizar otros datos. Si quieres que un resultado objetivo sea consecuencia de unos cálculos que hace el sistema o sea en vez de grabarlo para cada consecuencia quieras hacer que sea un cálculo ¿no? Imagínate ¿puedes meter fórmulas que dependan de variables dentro del sistema? Puedes meter dentro de dentro de esta Excel puedes meter fórmulas que dependan de variables que has grabado con el grabador por ejemplo en la Excel que me he creado para confirmar pedido de compra aquí he metido que no me confirme cualquier pedido de compra que me confirme una variable que previamente me he grabado yo con el grabador y que encima está en otros fichos de parámetros digamos que esto que he metido aquí push table push id copy esto es una es una variable que tengo que tengo informada dentro de dentro de la de la Excel del primer test case entonces puedo ir lanzando cosas de esas puedo hacer cálculos con Excel digamos que sería grabar grabar lo que podamos hacer con el grabador de tareas pues valídame que este campo tiene este dato cógeme el valor de este de este campo porque lo voy a necesitar en otros test cases y lo vas enganchando muy bien más cosas sí tengo una pregunta sobre todo a nivel de programación cómo automatizar estas tareas bueno esto ya sería un tema más técnico habría que verlo con técnicos pero tendrías la opción de engancharlo con DevOps y lanzar por los pilares estos de DevOps y habría que mirarlo eso es algo que habría que mirarlo con la parte técnica te refieres de la misma máquina al mismo tiempo que decir al final esto llevará a los resultados necesitamos mucho volumen de prueba no solamente vamos a confirmar la mayoría de góndola sino que van a todas procesos financieros en paralelo por otro lado procesos de venta y eso hay que automatizar la manera general entonces la idea sería eso primero poder hacerlo de manera concurrente en una máquina solo puedes ejecutar una instancia la herramienta la vez la misma máquina sería una sola y bueno pues esto es un poco todo más preguntas estos campos que son configurables en el Excel están en base a lo que tú has grabado antes es decir si yo he hecho una prueba y luego le pido al desarrollador que me ponga unos campos nuevos bla 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 puedo sin tener que volver a grabarlo meterle en el Excel campos nuevos con valores voy a tener que hacer otra vez el test ¿verdad? eso habrá que hacer el test tendrías que irte tendrías que estoy pensando en cosas más tendrías que evitar el test que ha grabado y meter la la una pregunta en cuanto y los procesos por lotes o procesos que no tenemos una ventana como inicio sino por ejemplo el plan maestro un MRP o similares que yo quiero prever lo que va a suceder si esa pregunta también me la he hecho yo ¿no se puede? tiene como máximo si conoces el tiempo de ejecución del proceso como máximo podrías ponerle un delay para que esa prueba esperase se retrasase el tiempo suficiente a tu proceso como máximo digamos que tiene la herramienta tiene todavía un recorrido entonces tiene sus limitaciones por el tema de interfaces pues ya sabéis que tenéis la herramienta de data to mission tool para temas de workflows temas de almacén avanzado la app de movilidad pues sí son cosas que hay que mirar como 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 testeamos ¿vale? Sí, hola una pregunta una era la de los bad jobs y la otra tú puedes coger en tu tabla de Excel y tirar de una tabla de parámetros que tengas en el sistema a la hora de que tú puedas cambiar de environment y decir de la tabla de parámetros de un environment de pruebas y un environment de cuando tú lo subas a producción solamente cambiar la tabla de parámetros los datos en la tabla de parámetros y que tu Excel tire de esa tabla de parámetros y no meterlo manual ¿enganchar esa tabla de parámetros a la Excel directamente? vale tú atacas esa tabla de parámetros a tendrías que conectar tendrías que conectar con con AX para coger esos parámetros bueno al fin y al cabo de la Excel te doy a la opción pues eso yo creo que eso como máximo entiendo yo que tendrías que hacer en el proceso consultar la tabla coger el valor de las variables y utilizarlo después eso es lo que entiendo yo que tendría que hacer con la misma grabación y diferentes temas diferentes pero después no tienes que cambiar en el box en la herramienta también serían dos pero en la misma grabación y diferentes temas muy bien eso es fundamental muy bien pues se nos acaba el tiempo tenemos que tenemos que cortar una última pregunta y ya cortamos cuando haces las pruebas con otro usuario ¿necesitas las credenciales del usuario? necesitas necesitas simplemente poner el el correo no necesitas credenciales pones el ID de usuario y ya con eso te lanzas vale si hay más preguntas nosotros estamos aquí a la hora del café a la hora del del break lo discutimos y vemos más más cosas vale muy bien pues muchas gracias por esta atención un gusto muy bien